¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que muy bien dentro de sus casas. Hoy les vengo a invitar a los talleres de libre acceso de la Fundación Proyecto Ser Humano. Aquí vamos a presentar distintas cápsulas teatrales con las cuales podrás desarrollar tu expresión corporal, también tu expresión vocal, además de distintas dinámicas, juegos que podrás hacer con tu padre muy divertidos. Te esperamos en nuestra página de Facebook, Fundación Proyecto Ser Humano. Recuerda que estas cápsulas son para niños de 4 a 6 años y también para niños y niñas de 7 a 12 años. ¡Te esperamos!